Se trasladó luego el partido al Hotel Intercontinental para celebrar este tricampeonato, lo hicieron junto a sus familias, como ya es característico en esta cena del Hotel Intercontinental, donde eran esperados por cerca de 200 hinchas, donde hubo sorteos de premios, en fin, para que celebrar y descansar entre comillas ahora, porque tienen claro, una semana, pero el torneo de clausura comienza este fin de semana, donde O'Higgins y Universidad de Chile van a tener libres. Comienza de todas maneras, así que la primera fecha van a tener que reprogramarla la gente de la ANFP, para ver entonces cuándo van a jugar sus respectivos partidos de primera fecha, Universidad de Chile y O'Higgins, de Rancagua, veíamos las imágenes, para saber cuáles van a ser los nuevos refuerzos también del equipo universitario, a propósito de las partidas ya confirmadas de Marcelo Díaz, Junio Fernández, saber la continuidad, ratificarla o no, la gente de Azul Azul, el propio técnico, hoy, luego de la reunión entre Jorge Sampaoli y José Yurasek, para saber si Sampaoli sigue el segundo semestre con Universidad de Chile. Me voy como siempre quise, dejando bien puesto el nombre de la U, de la historia del club y del fútbol chileno, me voy muy alegre también por haber conseguido un sueño que tenía desde niño, y lo más importante es que me voy con una maleta cargada de ilusiones para Europa, espero conseguir quizás lo mismo que hice acá y obviamente dejar mi huella allá. Yo creo que lo pude vivir como tú bien dices, como hincha y también haber estado un tiempo dentro de la cancha con mis compañeros. Esperemos que esta familia crezca y que no se desarme, porque esa es la idea. Y hoy por hoy nos toca a nosotros disfrutar, así que que ellos lo atesoren y lo puedan disfrutar como lo saben hacer.